Ya estamos con Sergio para hablar de la información de noche y madrugada. Contanos Sergio, buen día. Buen día Fito, un saludo también para la teleaudiencia, teleamanecer. Bueno, vamos a arrancar con esto que ocurría en la ciudad de Areguá. Dos mujeres que eran víctimas de un asalto en la calle. Finalmente se les quita el aparato celular a ellas, sus pertenencias. Este es el hombre que les interceptó, Eber Goiri, de 23 años, que con un arma de fuego también la redujo a una de ellas, tratando de ahorcarla, la desesperación también de la amiga en un momento dado. Inclusive también según la policía, este hombre intentó disparar a estas mujeres, pero falló, se le trabó el arma cuando gatilló en un momento dado. Eso también salvó la vida a estas mujeres. Se hace la alerta al 911, la policía acude rápidamente, se inicia una persecución detrás de este hombre, detrás de Eber, que varias cuadras después se tiene, queda, pero también intenta disparar contra uno de los oficiales, vuelve a fallar el arma de fuego, afortunadamente también. Bueno, y el policía que intervino, creyendo también que estaba en peligro de su vida, teniendo en cuenta que el otro podía haber, en un momento dado, disparado también contra la humanidad del policía, temiendo un disparo mortal que acaba con la vida de este joven, que tiene antecedentes ya por robo también y hurto en años anteriores. Las víctimas en este caso son Jessica Daniela Román, de 26 años, y una menor de 15, que también, como mencionaba, habían perdido sus teléfonos celulares, se recuperaron los teléfonos luego de este procedimiento, también se incautaron el arma de fuego del delincuente, también en una bolsa azul donde tenían un cuchillo de cocina, dinero en efectivo también, y los aparatos celulares que fueron incautados de este delincuente, que bueno, finalmente perdió la vida. Se trasladó el cuerpo hasta el amor judicial, van a ser preditados también el arma del policía, se entregó a criminalística, al igual que esta arma, para quitar todo tipo de suspicacias, o por lo menos que se pueda comprobar si finalmente el arma de qué oficial era, tiene en cuenta que fue un procedimiento donde estaba en peligro la vida también del policía, es por eso que reaccionó de esta manera, porque se resistía en un momento dado, no se detenía, él era una persecución, se le decía que se le da la voz de padre. Intentó matar a las chicas, después intentó disparar contra la policía. Tiene testigos a la policía. Claro, claro, y porque fue prácticamente en la tarecita, había también unos cuantos testigos. Las mujeres quedaban bastante choqueadas, porque como mencionaba, quedaban en el suelo, este hombre también le llevaba a lastimar, una tenía un golpe, por lo menos una herida en el cuello, porque le intentó abarcar a una de ellas, cuando intentó reducirla, así que una locura fue lo que cometió este joven, antes de fallecer. Así que vamos a escuchar lo que decía la oficina interviniente Nancy Dennis con relación a este caso. El muchacho los interceptó a una de ellas, y la otra, la de 26 años, vio que le estaba ahorcando, que él mismo le lanzó en el suelo, y gatilló tres veces. Por suerte no percutó el arma, y en ese momento la otra gritó, la de 26 años, y también intentó disparar, percutó tres veces, pero no pudo disparar el arma. Le comenzó una persigna en la patrullera, los personales le indicaron para que se quedara, y no hizo caso omiso al hecho, y ya 300 metros de acá, ya dejaron la patrullera, y a pie siguieron. Y el mismo uno de ellos, le siguió, y el joven Eber Goiguru, sacó su arma, y percutó varias veces por uno de los compañeros, y en ese momento se produjo el hispano entre ambos. y el otro. Y el otro. Gracias por ver el video